Life Back to Water está liderado por la empresa Global Omnium Medio Ambiente y tiene como socios Aviopolis, Life Sequencing y Aguas de Valencia. Este proyecto está cofinanciado por fondos de la Unión Europea a través del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima Life 2016, un instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. El presupuesto total del proyecto es de 1.141.570 euros, de los cuales el 60% del presupuesto elegible están financiados por el programa Life, que se inició a finales de 2017 con una duración de 30 meses. El objetivo principal de Life Back to Water es demostrar que es posible acelerar la recuperación de un proceso biológico afectado por la presencia de un vertido incontrolado mediante el empleo de cultivos biotecnológicos específicos basados en microorganismos autóctonos, cultivables y seleccionados para ello. Además, con el proyecto Back to Water se pretende validar un kit para el diagnóstico de detección temprana de disfunciones en el reactor biológico a partir de microorganismos indicadores. La fase experimental tendrá lugar en la ciudad de Valencia, en una planta piloto ubicada en la depuradora de Quart Benager, que simula el proceso biológico de la SEDAR. Esta planta piloto consta de un reactor biológico dividido en una cámara anóxica y dos óxicas, en las cuales tienen lugar los procesos de desnitrificación-nitrificación de forma secuencial. Finalmente, se dispone de un decantador secundario que permite separar el efluente clarificador del fango biológico. Back to Water surge como necesidad de encontrar soluciones costefectivas que aceleren la recuperación del proceso biológico que ha sido dañado tras la entrada de vertidos incontrolados, generalmente de origen industrial, que llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales. En estas son los microorganismos que se encuentran en los fangos activos de la planta depuradora los encargados de la depuración de las aguas, es decir, de la reducción del contenido de materia orgánica y en algunas ocasiones de nutrientes, como es el fósforo o el nitrógeno, de las aguas que reciben. La parte experimental del proyecto Life Back to Water se está desarrollando en la planta piloto que tenemos aquí. El objetivo principal de esta fase del proyecto es demostrar que la introducción de un inóculo bacteriano específico en el interior del reactor biológico acelerará la recuperación del proceso biológico cuando éste se haya visto afectado por la entrada de un vertido a la estación depuradora de aguas residuales. Para llevar a cabo el estudio se han seleccionado los tipos de vertido que más frecuentemente se suelen encontrar en las estaciones depuradoras de aguas residuales. Estos suelen ser vertidos de metales pesados, de alta carga orgánica, de pesticidas y de detergentes. Antes de cada vertido, durante los mismos y una vez estos ya han finalizado, se va a llevar a cabo un seguimiento de los parámetros clave de control del proceso en esta planta piloto. Además, estos resultados se van a complementar con ensayos de respirometría y de viabilidad celular que se van a llevar a cabo en el laboratorio y que nos van a dar información sobre cuáles son las tasas de nitrificación y cuál es el porcentaje de células viables que existen en el sistema. Una vez se haya finalizado con la primera subfase experimental, se procederá a comenzar con la segunda subfase. En ella se van a simular los mismos vertidos que en la primera subfase, pero esta vez se va a introducir el inóculo bacteriano específico en el interior del reactor biológico. En este caso se va a realizar el mismo seguimiento de los mismos parámetros y ensayos de laboratorio que en la fase 1. Este inóculo bacteriano específico está elaborado a partir de los principales grupos de bacterias que se han encontrado en varias de las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por la empresa Global Omniú Medio Ambiente. Nuestro principal objetivo en el proyecto BactiWater es la selección y producción de microorganismos capaces de reducir el impacto ambiental en las unidades biológicas tras unos vertidos inesperados. El inóculo bacteriano ha sido seleccionado después de un análisis metagenómico enfocado en la selección de microorganismos con mayor resistencia tras estos episodios de vertidos inesperados. Tras seleccionar el inóculo, las bacterias han sido fermentadas en los fermentadores de 5 litros, donde hemos medido las condiciones de crecimiento y medio de cultivo específicos de cada bacteria. Además, para mejorar el crecimiento de las bacterias nitrificantes, hemos considerado la adición de algunos sales y prebióticos. En la empresa principalmente nos dedicamos a la actividad de la biología molecular y cómo aplicar la biología molecular para la detección de ciertos microorganismos importantes y eso nos permite, de alguna manera, junto con los análisis bioinformáticos, el desarrollo de kits de diagnóstico para poder ser utilizados de una manera rápida. Este tipo de aplicaciones principalmente lo que hacemos es intentar utilizar datos genómicos de que ya hayamos detectado anteriormente por otras técnicas y otras metodologías de biología molecular y diseñar sondas específicas para hacer un seguimiento de estos grupos bacterianos o de estos grupos de organismos que sean interesantes de saber su evolución, ya sea por que aumenten bajo unas condiciones o que disminuyan su presencia bajo otras condiciones. Y hay que hacerlo de una manera económica y rápida. Tras finalizar el proyecto Live Back to Water, se espera mejorar la resiliencia de las estaciones depuradoras de aguas, es decir, aumentar la capacidad de recuperación del sistema biológico y disminuir las necesidades energéticas, así como la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la protección de aguas comunitarias de acuerdo con la Directiva Marco del Agua. Además, se elaborarán protocolos de prevención y corrección para fallos de funcionamiento del tratamiento biológico en EDAR y validación de un kit para el diagnóstico de detección temprana de disfunciones en el reactor biológico a partir de microorganismos indicadores. Se pretende reducir el consumo de energía acorde al objetivo europeo de incrementar en un 20% la eficiencia energética de EDAR en 2020. Y se definirá una estrategia clara para explotar los resultados del proyecto y poder aplicar Back to Water a otras estaciones depuradoras con problemas de vertidos. Iniciativas como esta, promovidas por el programa Live, permiten que vivamos en un planeta más sostenible en el que para asegurar nuestras necesidades no se comprometan las necesidades de las futuras generaciones, logrando los objetivos medioambientales y climáticos.